Gracias, adiós, es viernes, Eduardo Cinta Flores, gusto en saludarte. Amigos de Pérez, Claudia, Aníbal Teodoro. En esta semana comentaba con mi hija menor, economista ella, sobre la traición a la patria que hicieron los diputados al aprobar la cancelación de 109 fideicomisos y fondos federales, dejando en la inopia y desamparo, entre otros, a investigadores y científicos de relevancia en los que se tenía la esperanza para el avance de nuestro país. Me decía, eso es muy grave, expresión que me causó mucha tristeza, ya que ella, a sus 29 años, lo percibe en pleno desarrollo profesional en la iniciativa privada. Me dejó ver el riesgo que corre de quedarse en un México que no queremos ver, inseguro, quebrado económicamente, con una perspectiva negativa a punto de bajar históricamente del grado de inversión al especulativo. Un gobierno inclinado al socialismo, con una sanidad deplorable y sin visos de solución a corto plazo. Una pérdida de empleo jamás vista a causa de equívocas disposiciones que han llevado en conjunto a una merma de menos 18 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto Nacional. Yo, como muchos de ustedes, entre los años 80 y 2000, viví y padecí las cruentas acciones que perjudicaron la economía de muchos mexicanos, que con esfuerzo crecíamos en diferentes sectores empresariales. Sabemos y nunca olvidaremos los nombres de esos perversos gobernantes y mucho menos dejaremos de acusarlos con nombre y apellido como corruptos por el daño que nos causaron, con sus glamurosas debilidades que los enriquecieron a todos por igual, sin importar el dolor que causaron. Más mi personal preocupación motivó que le respondiera a mi hija. ¿Tienes la oportunidad de buscar una posición segura en el extranjero? ¡Hazlo! ¡No lo dudes! México va en declive económico tras el abuso gubernamental totalitario. Su escenario es turbio a pesar de la comparsa de una parte del empresariado timurato. Hace unos días firmaron un acuerdo con el gobierno federal, proyectos ya evaluados y autorizados desde el mes de noviembre, que de todas formas ya habían sido pasivados, y que solo se formalizó la primera etapa de un buen número, pero que de inicio es solo gasto de inversión y no como una inversión nueva. El panorama negativo otorgado a México por las calificadoras y el Banco Central refleja los riesgos de un nuevo recorte que resultarían de una ejecución de política inefectiva o desigual, así como el potencial debilitamiento de las finanzas públicas ante el desafío de sostener el crecimiento económico con una baja base tributaria, no petrolera, y la rigidez en el gasto y la creciente presión sobre Pemex, que es un potencial pasivo contingente para el soberano. Al igual que otros países, México corre el riesgo de entrar en recesión. La incertidumbre que ha generado en la inversión en el manejo probablemente poco apropiado de algunas estrategias de política económica, junto con el hecho de que el gasto del gobierno tiene una elevada dependencia del precio del petróleo, generan dudas sobre la capacidad de pago de México. México no ha sido el único país tocado por las calificadoras de riesgo en los últimos días y horas. Standard & Poor's modificó el panorama de la nota crediticia de Colombia, explicando que hay riesgo de chocos negativos externos que podrían socavar las perspectivas de crecimiento y deteriorar las finanzas públicas o poner en riesgo la liquidez extrema del país. En días pasados, Fitch Ratings recortó dos veces la calificación de Ecuador. El común denominador de estos países, México incluido, es que estamos expuestos a los altibajos del precio del petróleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió con otro chascarrío ayer por la mañana. Dijo que se formó un frente nacional anti-AMLO-FRENA-2, encabezado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, y acusó que lo que buscan es el billullo, el billete, la marmaja, el dinero. Ay, presidente, ¿cuándo dejará de exponer sus necedades? Ayer mismo Gustavo de Hoyos aclaró enfáticamente que la Coparmex, en 90 años, ha sido apolítica y que él no busca gubernatura de Baja California. Es un hombre con recursos económicos suficientes como para involucrarse en una aventura infantil de gobernante, y además es hombre de principios muy alejado de la pobredumbre política. Presidente, deje que lo pasado se quede en la historia, y sean las autoridades legales las que juzguen a sus corruptos actores. Usted, a lo que fue mandatado, a gobernar. Ya se pasaron dos años en proyecciones y cancelaciones de proyectos, sin crear nada novedoso y benéfico para el país. Mucho ruido y pocas nueces. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios es viernes.